Bajo la lupa del presidente de la CONAIE, Leonid Aziza, la reunión del 5 de octubre con el presidente Guillermo Lazo terminó sin resultados. No hay ninguna apertura por parte del presidente de la República. De la otra orilla está Javier Aguavil, presidente de la CONAICE, que representa las nacionalidades indígenas de la costa, quienes dicen han sido excluidos y no se sienten representados por la CONAIE. Aquí existe de pronto un celo de liderazgo o propuestas que nosotros estamos exigiendo de la CONAIE que cambie la dinámica, porque las comunidades nos dicen que la CONAIE no nos está representando. ¿Qué está sucediendo? En el primer grupo, Leonid Aziza cuenta con el apoyo de los presidentes de Eco Arunari, Carlos Sucuzañay, y de la CONFENAYE, Marlon Vargas. Ellos plantean convocar al Consejo Ampliado de la CONAIE para analizar qué medidas tomar frente a la negativa del gobierno. Javier Aguavil se distancia del discurso de la CONAIE. Dice que el camino no es la movilización ni las marchas, ni tomar acciones de hechos, sino acentuar el diálogo. Si tenemos fecha para poder continuar con el diálogo, pues nosotros lo realizaremos, porque existe una resolución de la regional de la costa. Y desde el gobierno se asegura que no se han cerrado las puertas al diálogo. El gobierno del encuentro siempre estará abierto al diálogo. Nunca bajo amenazas ni imposiciones. El Ecuador ya no aguanta más, no aguanta otro octubre del 2019. No es justo que ahora se pretenda con amenazas otra paralización, que lo único que acaba generando es en violencia. La propuesta del Ejecutivo es instalar mesas técnicas para llegar a soluciones en los puntos de desacuerdo. Inclusive para analizar el tema de los combustibles. Gustavo Merino, TC Televisión.